Hola amigos de Vive Digital, soy Arroba M Carolina Hoyoste, Viceministra TIC. Como estamos presentándole al país nuestra iniciativa de ENTIC, Confío, aprovecho nuestra sección de contenidos digitales para mostrarle algunos usos increíbles del Internet. Les quiero mencionar varias de las cosas que están a nuestro alcance cuando se usa de manera responsable las TIC. Veamos el primer caso. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con ir al Museo de Luz en París? Pues con Internet, desde su página web, ahora podemos hacer recorridos virtuales de 360 grados en las Antigüedades Egipcias, la Galería Apolón y los restos de la Fosa del Museo. Veamos esta maravilla. Muy bien, y de igual forma podemos visitar virtualmente la Galería Nacional del Museo de Londres, el Museo Metropolitano de Nueva York y más de 150 museos en 40 países del mundo, gracias a Google Art Project. Todo desde nuestras casas, con familia a bordo y a unos cuantos clics de distancia. Ahora veamos otro uso increíble del Internet. ¿Recuerdan que hace algún tiempo para hacer una carrera o posgrado en Estados Unidos o Japón o cualquier otra parte del mundo, era indispensable desplazarse para dedicarse a estudiar por varios años? Pues hoy en día podemos estudiar en las mejores universidades del mundo sin desplazarnos del país. Todo gracias al Internet. Veamos este testimonio. Hola, soy Quiles Moreno, vivo en Bogotá. En Internet encontré la forma más fácil de estudiar emprendimiento en la Universidad de Stanford. Y gracias a Internet estoy aplicando todos los principios de emprendimiento para beneficios de mi compañía. Muy bien, uno de estos testimonios que nos demuestra que estamos a un clic de distancia de la mejor educación del mundo. Y además de estudiar en línea, es increíble cómo Internet le ha permitido a mucha gente común y corriente volverse famosa. Destaco el caso de Basque Sound, un grupo de niños mexicanos que subieron un video musical a YouTube. Y en pocos meses alcanzaron más de 7 millones de visitas dándole la vuelta al mundo. Veamos. Así es, y para terminar, aunque también siguiendo con la música, veamos este video tomado de YouTube, donde un grupo de jóvenes está en el metro de Nueva York dando un concierto. Pero lo simpático es que no usan instrumentos tradicionales, sino usan sus celulares. Escuchemos todos. Increíble, ¿eh? Pues, como ven, estos son solo algunos de los usos increíbles del Internet y otras tecnologías que las que actualmente todos los colombianos podemos acceder de manera responsable. Teniendo en cuenta que ya contamos con la autopista de la información, ahora nos falta aprovechar los contenidos y las herramientas. Por último, los invito a que visiten la página web de Entic Confío para aprender a usar las TIC de manera segura y responsable. También pueden seguirnos a través de Twitter utilizando el hashtag numeral Contenidos Digitales. Les mando un abrazo digital para todos.